Te notifico cando es tal, pero no pa´s caso O muy llorar, muy catalán, eso es un fracaso Quiere tenerlo todo ya, hoy a paso rato Estú partiendo un croquis de lugar Un garabá, tú estás subidando No sabes ser facero, pino, puente o salir pitando No hay que saber, ven, no quiero echar tanto Está este mundo medio loco Teño a canción, colgado una percha To'l día metía, na' miña cabeza Cando, volvas de Portugal Te marca esa fecha Deja un momento las redes sociales Demo un paseo, se amo a Nibale Yo a veces muy loca, otra gato cordura No tires la ropa, prendamos cultura Puta, cultura Que no han impuesto, no la consumas No seas como el resto Invéntate algo Suma 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 Yo sé que somos cinco o seis Siempre somos cinco o seis Siempre somos cinco o seis Estoy pasando cualquier cosa Estoy mirando en mi yo face Estoy mirándome en tu cara Está pasando tiempo Acho lo saben, yo le doy suave Cansada y su rollo violento Nadando voy a contraviento Nadando voy a contraviento El químete el ritmo en tu cuerpo Esto es pa' que tú le des lento Que viene después Que viene después Yo estaba a ver si me miraba Pero entonces él se fue Puta 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 Cultura Invéntate algo Yo sé Yo sé Yo sé que somos cinco o seis Siempre somos cinco o seis Siempre somos cinco o seis Siempre somos cinco o seis Estoy pasando cualquier cosa Estoy mirando en mi yo face Estoy mirándome en tu cara Está pasando tiempo Acho, acho, acho Cansada y su rollo violento Acho, acho, acho Mete el ritmo en tu cuerpo Acho, acho, acho Lento Quien quiere la tele teniendo los besos 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 issen